Nosotros somos Logitis Matilogitis Esta en el baile en tangata Con tanga con lata Esta rima mata Y van a dar Niña para el cartón Niña para el cartón Niña para el cartón Niña para el cartón Se menea y lo pago al palo Se da con el hacha hasta que caiga Se menea y lo jete al palo Dale con el hacha oxidada Pim pam pam mamucha Se punke punke pa No se quede Pim pam pam mamucha Niña para el cartón Niña para el cartón Que si por qué Que vamos a hacer a GEDER Este es el show de los GEDER Me encontré con un amigo, Cristian ¿Cómo andas Cristian? Bien papá, espectacular Acá nos encontramos con amigos de tantos años Así que con él, con el viejo Bueno vos sabés Es grande Cristian Papá, Yerba Brava Ahora liderando la banda Yerba Brava Pero nos conocemos de la época de Huachín De la época de Huachín Allá por el 99 Ya estábamos haciendo quilombos Por todos lados Así que bueno Un gusto encontrarte acá en el cone La verdad que está explotado Entradas agotadas ¿Cómo te preparás para esta noche? ¿Cómo estás? Y espectacular La verdad que una preparación increíble 70-30 Fernecito Ahí está Ahí está todo el cementerio de base Che, la verdad que bueno Cristian Es un gusto encontrarte Con toda la banda en vivo Un show espectacular Está explotado el lugar Vinimos de temprano Con toda la producción del show de los jedes Y bueno, quería decirte ¿Cuál tema te marcó tu camino? Dos Uno con Huachín Y ahora con Yerba Con Huachín Con Huachín La danza del tablón La danza del tablón ¿Quién no la bailó? ¿Quién no la bailó? La verdad que sí Y con Yerba Brava Yo me siento como una segunda oportunidad que tuve La verdad que estoy pasando un espectáculo Con todo Con todo Con mi compañero Con todo Y un tema que ya me había marcado desde antes Y ahora de repente ponerme la camiseta Y tocar Y cantar Ese tema La cumbia de los trapos ¿Cuál es? Cantar un poquito Los trapos Se viene el fin de semana Todo a la cancha Vamos a ir Ya está todo preparado El bombo y el trapo Para salir Al equipo Que tiene más aguante Lo llevo dentro del corazón Saltando Cantando Prendidos a los trapos Dejamos el alma En el tablón ¡Ey! ¡Arriba! ¡Papá para mi amigo! La verdad que vivo bien Te veo bien ¿Dónde estuvieron? Estuvieron en los carnavales Anduvieron viajando La verdad que este verano Fue un quilombo espectacular Anduvimos toda la costa Estuvimos Estuvimos en el norte argentino Que ahí nos cruzamos ¿Te acordás? Es Salta Es Salta Cujuy Tucumán Santiago Aprovechamos para mandarles Saludos a toda esa gente También aprovechamos Para mandarles saludos A la gente de Chile Que estamos yendo seguido También Saludos a la gente de Chile Este programa te cuento Va a salir en Chile Bolivia Paraguay Uruguay México En toda la Argentina Esos son toda la gente Que nos va a distribuir Nuestro programa Yo de los G Por el canal de los G Y después toda la gente Que lo va a ver De todo el mundo De todo el mundo Por internet Gracias a Dios Se ve por todo el lado Exactamente Entonces aprovechamos Y le quiero mandar saludos A la gente de Bolivia A mi amigo Enrico Ajuacho A toda la gente de Cochabamba La gente de La Paz A todos los amigos Que tengo por ahí En Oruro también Que tuvimos los carnavales Allá de Oruro Saludos también a Panda Producciones que están en Tarija Gente amiga Mucha gente Que nos hace la guanta Así que bueno Muy contento Cristian Saludos a la gente de Monterrey También porque si no Monterrey Vamos a estar con los G En Julio Vamos a estar en Monterrey Muy prontito Yerba Brava Muy prontito Yerba Brava Así que bueno Muy contento Están sacando discos nuevos Contame un poco Temas nuevos Están saliendo Estamos sacando temas nuevos Estamos difundiendo temitas nuevos Así que Aprovecho también Para contar sobre ellos El tema del marginal Ah escuché El tema del marginal Así que Nada A veces no invitan Ahí lo hacemos Un par de puñaladas Tiramos Claro ¿Qué te pasa? Tiro, tiro, tiro Puñalada, puñalada Así que bueno Cristian Escuchame Quiero Saludo a tu barrio Está en La Cava Todavía ahora está En Nordelta No, no Estamos en Nordelta Pero vamos a La Cava Ahí, claro Un saludo bien grande Para toda la gente De mi barrio La Cava Para la gente de San Cayetano La gente de la Uruguay La gente de Virreyes San Fernando Zona Norte Tigres Zona Norte Talar, Pacheco Bulogne La gente del Bajo Bulogne También Villa Hidalgo Corea Santa Rita Villa de Liga Toda la gente de la Zona Norte Villa, Tesey Morri Estuve tocando en todos los cursos De todos lados La gente nos quiere mucho Exactamente La gente La gente que estuvimos Hace muy poquito El curso de ahí De San Telmo Ah, estuvimos en San Telmo También ahí Saludos a los muchachos De San Telmo Una fiesta bárbara También estuvimos La verdad que bueno Nos cruzamos siempre Y nos vamos a seguir cruzando Mi amigo Tus redes sociales Yerba Brava Las redes sociales Es Yerba Brava Ok En el Instagram Yerba Brava Un clásico En el Facebook Y después El Instagram mío Es Guachín Cristian Y Cristian Rubén Espinosa En el Facebook Ahí compartimos Escucha Le mandamos saludos A un gran amigo En común A Fabián Gamarra Está Fabi todavía Conoce Está Fabi Le mandamos un saludo Bien grande A toda la gente De Pudas Producciones Y siempre agradecido De todo corazón Porque la verdad Que me tratan espectacular Estuvimos nosotros Un tiempo laburando Con ellos La verdad que Fabi De primera Mauro Y toda la gente Maurito El Tivo ¿Dónde anda ese muchacho? Ahora lo vamos a saludar Así que gracias Cristian Saludos Granda Aguante Yerba Brava Guachín Y lojede Y que vamos a hacer Ajeder Gracias para el show De los jedes Cristian Guachín Mi amigo Yerba Brava Vamos los jedes Estamos acá En Crónica Vamos a pasarla bien Esto es el show De los jedes Vamos a estar cantando Los jedes en vivo Acá con toda la banda Estamos con los pibes Vení ¿Cómo anda la banda? ¿Cómo anda la banda De los jedes? ¿Todo bien? La previa papá Vamos a estar grabando El programa Crónica Vamos a pasarla bien Gracias a Mandy Al Chino A Day A toda la gente Que nos invita Vamos a estar tocando Los jedes En instantes Los jedes cantando Presentando el nuevo disco Vamos los jedes Y la fiesta es nuestra Leña para el carbón Mucha leña para el carbón En el baile Leña para el carbón Mucha leña para el carbón Buenas Esto es el show De los jedes Estamos con Erika Yohana De la Sonora Master ¿Cómo andas Erika? Hola ¿Qué tal? Un gusto Saludos para todos Este es el show De los jedes De Mati los jedes Es un gusto estar acá ¿Cómo viene el éxito? La verdad que los felicito Son la banda del momento Están trabajando mucho Y me alegra Por la gente amiga Que rodea a todo el grupo Lo estás disfrutando mucho El éxito Mientras dure Le ponemos lo mejor Tratamos de aprovechar Cada momento De pasarla bien Incluso como compañeros De disfrutarlo entre nosotros Gracias a la gente Lo importante es disfrutar Día a día Y bueno Sé que están tocando Por todos lados Tuvieron de gira Por la costa ¿Puede ser? Sí, sí Tuvimos por Villaqués El mar del Tuyú Y hoy esta noche Tienen gira ¿Por dónde están? Por todos lados Esta noche Si mal no recuerdo Chancaná Parrilla lo de Roberto Los 15 de mi hermana Stephanie Hoy tenemos Varios más Bueno, bien Vení Mi amigo Pacheco Vení ¿Cómo anda mi amigo Pacheco? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va toda la gente? Para el show de los GEDES Todo bien, Mati ¿Todo bien? Bueno, es un gusto Estar con ustedes La Sonora La banda del momento Gracias por todo El show de los GEDES ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah, GEDES! Gracias Para el show de los GEDES Vamos a pasarla bien Este es el show en vivo De la Internacional Sonora Sonora Más teo ¡Esto! A ver toda la gente En sus casas Con sabor ¿Cómo andan todos los GEDES? Y la verdad que muchos artistas Pueden mostrar su música Su arte Muchos grupos de las provincias Que se ven Y de otros países También que vienen acá Sí, hicimos un programa federal Algo que le faltaba A nuestra cumbia Que le faltaba A nuestra movida Aparte de todos los grupos ¿No? Las Voz Sonora Master Banda de Lechuga Marcelo Agüero ¿Qué se yo? La Repandilla Y muchos amigos Que han venido Estamos hablando de hoy Obvio que están todos Todos los que vienen a hacer El aguanta el programa La verdad que Bueno, dentro de poco Se cumplen dos años De programa Así es El programa se arrancó Un 6 de mayo El 13 de mayo Con Mi amigo Que nombraste vos recién La Repandilla Jorcito Belondi Pero el 13 Les quiero recordarle Que un amigo mío Me dijo El sol sale para todos Mati Y me quedó grabado Ese amigo mío Era el chino de la nueva luna Dijo El sol sale para todos Voy al programa de Mandia Y ahí estuvo Y ahí arrancamos Y bueno De arriba el chino Nos está dando una mano Para poder seguir Con el programa La verdad que te felicito Mandia Gracias por el aguante El cariño a los GEDES Esto es el show De los GEDES Y tenés que estar Vamos ahí Ahí vamos a estar Y es así ¿Qué vamos a hacer? A GEDES De abril a diciembre Vamos a estar En el canal de los GEDES Ahí vamos a estar Un beso Qué pinta Siempre con ustedes Gracias chino A donde vayan ¿Qué vamos a hacer? A GEDES Gracias chino Éxito Que sigan los éxitos Por el show de los GEDES Vamos a pasarla bien En crónica Vamos los GEDES ¡Vamos los GEDES! ¿Cómo andan amigos? Desde Mar del Plata En este 2019 El show de los GEDES Para Argentina Y para todo el mundo Desde Mar del La feliz papá Vamos los GEDES Recorriendo Mar del Plata Con todos los artistas Amigos de los GEDES Vamos los GEDES 2019 El show de los GEDES Vinimos a visitar Un gran amigo Fede Val Que la está rompiendo Con su obra Junto a su mamá Carmen Barbieri A su papá Santiago Val Un éxito rotundo En Mar del Plata ¿Cómo anda Mi amigo Fede Val? Familia Como decís vos Feliz Una obra muy linda La gente nos elige Y eso es impagable ¿Viste? Es el acarño de la gente Que ves acá en la puerta Y tener amigos en la casa Aunque estuvimos alejados Nunca estuvimos separados Solo la gracia Llegamos recién Así que vinimos a verlo Gracias loco A todos los amigos Muchas gracias Fede Un gusto Y quiero que quedan los GEDES ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ah GEDES Gracias Fede Gracias Éxito Fede ¿Cómo anda toda la gente? Estoy acá con mi amigo El Negro Repantama Papá ¿Cómo anda Negro? ¿Cómo va Mati? ¿Cómo están los GEDES? Avante loco Acá le dejamos El CD de regalo El nuevo CD De Repantama De mi amigo El Negro Con El Negro Estuvimos compartiendo La película Alta Cumbia Que fue un éxito En muchos países ¿O no Negro? Aguante loco Aguante Alta Cumbia Aguante toda la banda de Cumbia Loco Como acá el Mati y los GEDES Siempre representando La música argentina La del barrio Loco Esa es la que vale Vamos Negro Bueno te quiero agradecer Negro Por siempre confiar en los GEDES Estamos festejando Los 16 años Con nuestro propio programa Explota la mágica Como el primer día Y gracias Negro Por el aguante siempre Aguante loco Gracias a los GEDES Arriba la vagancia Dice Quiero que GEDES 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 ¿Qué vamos a hacer? A GEDES Para el show de los GEDES El Negro Repantama En la mágica Se viene el show en vivo De los GEDES Papá Para acá Para el show de los GEDES Vamos los GEDES Y la fiesta es nuestra Quiero que GEDES 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 ¿Qué vamos a hacer? A GEDES ¿Qué vamos a hacer? A GEDES Con esa caminata No precisa bailar Tú mueves esa ¿Cómo están los GEDES? Esta noche es la mágica Pase 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 Y dale, 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 dale. ¡Puña que lucha! ¡Ooooh! Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. La rega se cuarta, las alejas que a tu cielo, las palmas se arruinan, las palmas se arruinan. Cuidado, cuido, cuido. ¡Vamos los jibis! ¡Pum! 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 Con esa camina, cuando pides caminar, tú le haces acona de aquí para allá, no pruebas de esa cuna que yo me pongo bien, no pruebas de esa cuna que me pongo bien, Y las palmas arriba, 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 arriba Con esa caminata no precisa bailar Tú puedes esa cola de aquí para allá Yo me va a hacer esa cuna que yo me foco gente Yo me va a hacer esa cuna ¡Ven a ver cómo dicen ustedes! ¡Adiós! ¡Se te van a acabar! ¡Se te van a acabar! ¡Yo voy a decir que te voy a jugar! ¡Como dice la máquina! ¡Ojo el barrio tiene una cuna ¡En el cerebro hay una cuna! ¡Ojo el barrio tiene vacuna! ¡Ojo el barrio tiene vacuna! ¡Es que las espadas tienen barra de gato! ¡Quién lo que quita no quites! ¡Quién lo que quita no quites! ¿Qué vamos a hacer? ¡Atener! ¿Qué vamos a hacer? ¡Y la lucida, dale! ¡Una genieta! ¡Vámonos genies! ¡Vámonos genies! ¡Una genieta! ¡Con los genies! Con esa caminata no precisas bailar Tú mueves esa cola de aquí para allá No muevas esa cuna que yo me pongo jet No muevas esa cuna, me despertas el nene Se te van a acabar Se te van a acabar Ninguna duda, ninguna duda Sé que te gusta bien dura Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna Todo el barrio te vacuna ¿Qué vamos a hacer? ¡Atener! ¡Atener! ¿Qué vamos a hacer? ¡Atener! 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 ¡Suscríbete!